A pesar de la baja participación con una abstención del 50%, las elecciones en Aguachica Cesar se llevaron a cabo con normalidad, dejando como resultado a Gracie Roquemé como la nueva alcaldesa del municipio. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se habilitaron 35 puestos de votación que permitieron a 77.815 ciudadanos ejercer su derecho al voto. En realidad estoy incomprendida, estoy en shock, estoy alegre, estoy feliz, pero también queremos un beso en nuestro corazón, un sentimiento muy encontrado, pero yo sé que nuestro ángel desde el cielo nos iluminó, nos ayudó y aquí estamos para continuar con ese legado. Así es, vamos a continuar con ese legado, con lo que Ayuno nos dejó, con ese abono vamos a seguir, a seguir porque Aguachica lo necesita, Aguachica lo necesita. Con normalidad y la totalidad de puestos de votación funcionando, el proceso arrancó desde las 8 de la mañana con la apertura de las urnas, que estuvieron habilitadas hasta las 4 de la tarde. En total, 77.815 ciudadanos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en esta nueva elección de alcaldes. 40.024 corresponden a mujeres y 37.791 a hombres. Sin embargo, se notó una baja participación de electores, reflejando a una abstención del más del 50% según los votos contabilizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 35 puestos de votación, 14 de ellos en la cabecera municipal y 21 en corregimientos conformados por 212 mesas. De igual manera participaron 1.551 jurados de votación, 1.272 titulares y 279 remanentes, quienes velaron por el buen desarrollo de la jornada democrática en Aguachica. Esta jornada electoral se realizó con base al decreto número 185 del 19 de septiembre de 2024, expedido por la gobernación del Cesar, tras el fallecimiento del mandatario local Víctor Julio Roqueme. El Departamento de Policía Cesar reporta un balance positivo durante el desarrollo de las elecciones en el municipio de Aguachica. El dispositivo policial se mantiene en todo el casco urbano, garantizando el orden público y brindando seguridad. Agradecemos a la comunidad por su buen comportamiento durante este evento electoral. Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.